Hola que tal raza de la web como estan el dia de hoy, espero que se la esten pasando de maravilla porque yo el dia de hoy me encuentro muy muy bien, y ya se acerca el dia de las elecciones faltan muy pocos dias el dia de hoy es jueves jueves 28 de junio ya, ya estamos a tantitos dias, el dia de hoy estoy muy bien, espero que se la esten pasando de maravilla y ustedes tambien, gracias nuevos suscriptores, gracias por los comentarios, un saludo a Carlos Chavira aqui abajo les dejo su canal, para que lo visiten a mi compañero, y bueno empezamos con las noticias del dia de hoy que estan super super buenos, hablando de las votaciones elige muy bien a por quien vas a votar la gente que no esta informada, trata de informarla estos ultimos dias para que pueda ver lo que en verdad esta ocurriendo, la que no tiene internet enséñale videos que vengan en internet donde sale la violencia que se esta viviendo todo eso informa a la gente que no sepa lo que en verdad esta sucediendo, bueno el punto es que el IFE va a dar lapices en vez de crayones ok, el punto es que va a dar lapices y mucha gente anda diciendo que los lapices se borran mas facil claro, los lapices se borran mas facil hay videos ya circulando en la red donde hay una hay un lapiz del IFE, donde rayan una hoja se ve claramente que rayan una hoja e intentan borrarlo con un un borrador pelicante, esos de los blancos pero pues yo opino que si es el IFE pues va a tener borradores especiales no creo que sean tan estupidos y aparte son tan descarados y tambien he visto mucha gente que dice hay que llevar nuestros propios marcadores, nuestros propios plumones para que podamos votar este 1 de julio yo a lo que veo como es el IFE veo como esta esa de las elecciones yo pienso que vas a llegar con tu plumón bien alegre tu queriendo votar, queriendo ser justo con tu voto y te van a decir, no, yo voy a dar un lapiz para votar el plumón no te va a servir de nada y yo pienso que te lo van a anular o se lo van a dar a EPN igual, una de esas dos formas igual sales perjudicado por eso yo digo que, pues lleve, bueno no llevemos nada bueno, lleven porque yo no puedo votar todavía que no lleven nada y que pues, ojalá no haya fraude otra vez si no, pues mira, nos traemos a pan y riata al que quede ok, y vamos a otro tipo de noticias pasando a otro tipo de noticias hubo una represión policial en contra de unos integrantes de Morena para ser exactos, específicos hubo 7 detenidos por la policía dicen que el PRI andaría desesperado y por eso mandó a calmar a esta gente a calmar se dice en forma, pues, racional digamos pero en sí, los golpearon y se ve en el video como los policías son brutales con las personas hubo 7 detenidos en sí, les voy a leer un poquito la información de lo que viene aquí el PRI desesperado utiliza a la policía para reprimir a integrantes pacíficos de Morena ok, entonces simplemente para volantear en el boulevard de Coacalco, Estado de México 7 compañeros fueron detenidos sin explicación alguna y llevados a los separos y al ministerio público acusados en el primer momento de repartir propaganda sin permiso y después de difamación contra el PRI y su candidato entonces cumpliendo esa información sabemos que quien mandó a madriar a esa gente fueron los del PRI a continuación les voy a dejar un poco del video para que ustedes puedan ver cómo estuvo ese esa represión policial por parte del PRI estamos en campaña política estamos repartiendo campañas no tienen por qué detenernos no tienen por qué detenernos estamos en campaña política no estamos no me toques estamos estamos en campaña política no nos pueden detener no nos pueden detener por hacer campaña política no nos pueden detener no nos pueden detener por hacer campaña política no nos pueden detener no estamos incurriendo en nada no estamos incurriendo en nada no estamos incurriendo en nada no estamos estamos haciendo campaña pacíficamente estamos haciendo campaña pacíficamente y nos están deteniendo están vulnerando nuestro derecho constitucional a la libre expresión estamos no me golpes estamos ¿qué pasó señor? dígame ¿qué se lo preste? estamos haciendo campaña política estamos en campaña política nos están deteniendo y nos están deteniendo estamos estamos haciendo campaña política estamos en campaña política ¿por qué hacen eso? ¿por qué no se pueden repartir propaganda? estamos repartiendo propaganda es lo que estamos haciendo y no lo pueden hacer no pueden hacer eso no pueden hacer eso estamos en campaña política me están tocando una fichada me están tocando una fichada nada más coopera no hagan las cosas suéltame suéltame no me puedes quitar el celular o sea nos están reprimiendo me estás destruyendo mi trabajo no, no, no nos están reprimiendo estamos haciendo campaña estamos en campaña política y nos están reprimiendo eso no lo pueden hacer eso no lo pueden hacer eso no lo pueden hacer por muy de estado por muy de estado de México que sea no lo pueden hacer no pueden hacer eso no pueden hacer eso ya está, súbete tú súbete, súbete a favor del hombre no estamos violentando nada no estamos violentando nada no estamos violentando nada me están violentando me están violentando y aún viendo la cámara les están importando poco no pueden llevársela no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada no, no estamos haciendo nada malo no, pues es que no estamos haciendo nada malo estamos haciendo campañas simplemente simplemente estamos haciendo campañas políticas estamos en plena no, no hemos terminado todavía podemos hacer campaña ¿Por qué no se están llevando? ¿Por qué no se están llevando? ¡Aquí su pinche madre! ¡Huevo! ¿Por qué no huevo? Hay una denuncia contra el PRI y el PAN O como muas bien mucho lo conoces, el PRIAN Dicen que serán un anillo mapachero Se dice para anular votos A continuación les voy a dejar también un video para que puedan ver Cómo es que este anillo, es un anillo, anula los votos ¿Será que el PRI quiere hacer fraude otra vez? No lo dudemos ni tantito, ni tantito A lo mejor muchos de ustedes se estarán preguntando ¡Ha chingado! ¿Pues qué es el anillo mapachero? Miren, les leeré un poco de información de lo que es el anillo mapachero Y para qué lo pueden usar los representantes de las casillas del PRI y del PAN Este anillo tiene pequeño crayón en la parte de abajo Que al momento de extender la boleta y pasar la mano sobre ella Puede pintar, cambiar o anular la intención del voto El objetivo de esto es que integrantes del movimiento progresista Señalaron en las instalaciones del Instituto Federal Electoral Que este anillo lo utilizarán en las elecciones de este domingo Los representantes de casillas del PRI y PAN Afirmaron que les servirá para anular el voto Que está a favor de Andrés Manuel López Obrador A la hora del conjunto vamos a ver esos anillos Nosotros le pedimos a todos los que son representantes de los partidos De nuestros tres partidos ¿De campaña? No, consiguió el anillo, sí ¿El domingo ya se está en su milagro? Ahí se repartieron para los que van a sustituir a los funcionarios de casillas Sí, dos, gracias Gracias